Se oficializó hoy la serie de descuentos a jubilados, titulares de la UAH y demás beneficiarios de haberes vía ANSES, descuentos en supermercados, farmacias, tiendas de electrodomésticos y demás comercios, que ya están disponibles en algunos casos, otros van a estar disponibles a partir del lunes que viene. Veníamos hablando ya de la serie de medidas que intenta llevar adelante el gobierno para impulsar un poco el consumo. Sí, la nota dice, ¿cerraron rebajas entre 10 y 15%? Pregunta, ¿no? Una jubilada va, compra medicación crónica para la presión, etc. ¿Ya le hacen su descuento? ¿Le suman un 15? En realidad depende del comercio. Generalmente, no. Lo que suele pasar también es que, si es vía PAMI, ya tiene como un descuento bastante. No, importante. ¿Sí? Del 80, en algunos casos del 100%. Pero entonces te diría que sería para la medicación que no tiene receta. Yo te diría que sí, es para, digamos, focalizar un consumo, ¿sí? Lo que tiene que ver con supermercados, por ejemplo, cada tienda diagramó su oferta. Hay una gran cadena de supermercados que, por ejemplo, hace un descuento de lunes a jueves del 10% en todo lo que es almacén. Ah, bien. Incluido Precios Cuidados, que eso va por otro lado, pero, digamos, tiene todo un gran abanico. Te das un descuento muy importante en la compra, digamos, ¿sí? Y hay otras que focalizan un día de la semana. Los lunes... Claro. Día de jubilados. Día de jubilados. Como los miércoles, el día barato del cine, día de jubilados. Sí, pero no solo de jubilados, porque también ingresan pensionados, ingresan titulares de la AUH y demás. Y esto tiene como un doble objetivo. Por un lado, una libre al bolsillo del beneficiario. Pero por otro lado, también es incentivar que la gente haga las compras con la tarjeta de débito. Sí, acá, este tercer punto. Mirá, los reintegros serán a partir del 13 de mayo. Hay descuentos en línea de cajas. ¿Cómo reintegro? Mirá, son dos tipos de descuentos. Por un lado, hay algunas cadenas que van por la vía del reintegro. Esto es, vos haces la compra, pagás la compra... Yo te devuelvo la plata. ...y a los siete días, a partir del 13 de mayo y después a los siete días, cada siete días, te van a ir devolviendo el 10% de lo que gastaste. Si gastaste mil pesos, te devuelven 100 pesos o te devuelven, si es en algunos casos el 15%, 15 pesos. Cada 100, digamos. Cada 100 pesos, si bien digo, entre 10 y 15 pesos. Hay otros comercios que lo que te dicen es, no, el descuento es automático por línea de cajas. O sea, vos vas, al momento de hacer la compra, te identificás como titular de una jubilación o de un beneficio, te das tu DNI, eso se cruza con una base de datos online y ahí mismo te hace... Probablemente te tenga que registrar antes, ¿no? A ver, estás registrado ya en la base de datos de ANSES. No, no es súper. No es que tenés que hacer una registración. Y ahí depende de cada supermercado. Hay algún supermercado que te va a decir, por ejemplo, adherite a mi programa de beneficios, dame tu DNI y tenés que hacer ese trámite. Prepárense para un tramitecito. Yo sé de qué les hablo. Depende, por eso, depende del... Tenés que ir, atención al cliente, registrarte y, bueno, ojalá se le hagan fácil a los pensionados, a los jubilados, a los beneficiarios de planes, ¿no? De hecho, en algunos casos suele hacerse por línea de cajas esto también. O sea, vos das tu DNI... Sí, en muchos casos también. Bueno, repasamos entonces. Los supermercados dan entre un 10 y un 15% con diferentes variantes. Vean ustedes y vayan al que mejor oferta hace. No vayan a cualquiera, ¿eh? Averigüen bien y si realmente lo cumple y lo hace. Si no, en TN y la gente recibimos toda la información que quieran. Exacto, sí. Esto es muy importante porque hay mucha variedad en lo que es los productos que están incluidos, los días, el monto del descuento y el tope de reintegro. Algunos te dicen sin tope de reintegro, o sea, lo que gastes yo te hago el descuento y otros te dicen con un tope de reintegro de hasta mil pesos. O sea, yo te devuelvo hasta mil pesos. Igual, digamos, para que recuperes mil pesos tienes que hacer una compra de 10 mil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!